Allá por la región norte del estado de Guerrero Se encuentra Copalillo, tierra de amigos sinceros Calleza de Luis Ramírez, un gallito sin miedo Apodado como el chino, este hombre chambeador Trabajó cortando uvas, pero nunca progresó Pagaban una miseria, que pa' nada le alcanzó Un día salió de su pueblo, abandonó su familia Se fue con rumbo al norte, iba a cruzar la línea Y aunque le costó trabajo, Abel burló la migra Por sonorita no pudo, lo intentó dos veces Él y su amigo el piloto, demostraron ser valientes Contrataron a un poyote, los abandonó a su suerte Estuvieron perdidos diez días en el desierto Se toparon a un coyote, fue quien les dio alimento A cambio que le ayudaran a llevar un cargamento Llegaron aquí, la ven, y ahí van a entregar la carga En eso llegó la ley, y a unos los agarraban Y a ver, logró escapar, y a otro día lo apañaban Voy a mandar un cordial saludo al señor Bonifacio Luis Valentín Y a Luis Jiménez Hilario, y puro guerrero pariente Lo deportan por los gales, y se fue Paco Juanillo Se puso a sembrar maíz, pero no estaba tranquilo En su mente ya traía, dice a Estados Unidos Él y su hermano Daniel, se fueron a la frontera Cansados de la pobreza, querían ganar buena feria Ya se encuentran allá en Finis, trae dólares en su cartera Su hermano Feliciano, fue quien les echó la mano Los apoyó en todo, mientras allá van trabajo Chambean la construcción, tallo andan colocando A su hermano Daniel, le apodan el Coyote Y a B, le dicen chino, ellos son buenos amigos Y su hermano Feliciano, también Efraín, su primo Allá en Finis, Arizona, traen sus buenas camionetas Y escuchan puros corridos, no les cala la tristeza Y aunque le está yendo bien, nunca olvidan a su tierra Aquí mandan un saludo a todos sus amigos Abel dice estoy muy lejos, pero a mi pueblo no olvido En mi mente siempre traigo mi querido copalillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!